3, 2, 1 Te voy a improvisar porque tengo la receta Te voy a la rima que viene y se conecta Me exceso de droga Porque después de esta batalla me paran por una maleta Silence, cállate que tienes bien cargado Y hasta dos pendejos te papearon Ahora que venga el más, sí, todo desgraciado Hermano, tú llegaste con silencio, bien cargado Claro que sí, cabrón, mira de nuevo Me convenía con silencio en la competición Bueno, en realidad, porque estoy como la muerte Con ese cabrón me llevo Maldito morro, malagradecido Todavía que el silencio quiso hacer dupla contigo Vienes acá, pero tú estás bien perdido Tienes esa cara de drogadicto Es que lo que pasa que yo te mato en breve Y si hago una dupla es porque las cosas suceden Porque yo le pego estando en la sede Y porque yo cargo lo que mi equipo no puede Igual que dicen todos Si vas a ser esa mamada hubieras participado solo Es lo que pasa, maldito bobo Si al final vas a decir que esto fue un tondo Increíble que mentira viene de la abuela el ponch Tu trabló se distribuye en Yucatán Es de la abuela ponch No sé si entendiste lo que digo Que yo podría hacer el silencio hasta ser mejor No entendí nada culero Es que estás rafiando, gritando Y eso no lo entiendo ¿Qué te pasa hermano? ¿Acaso tienes miedo? Porque veo que la cagada se le está escurriendo Yo compito solo, esta es la inercia Yo compito solo, solo te doy competencia Por favor, ¿qué ha pasado? Hoy saco al 6, droga, cortado en octavos Muy bonito, el ritmo ya se siente Soy transformador hermano, tú eres 4'20 Esta persona no me duele Tu nivel es tan bajo que está dentro de mis rieles Dentro de tus rieles o dentro de tu mano Porque por lo visto tu amigo ya está cagado Cuando digo que yo vengo haciendo esto enojado En realidad siempre me has dejado de lado Ese güey, mejor vamos a ignorarlo Que en la batalla este no lo está apoyando A ver culero, mírame de frente ¿O acaso necesitas mejorar con lentes? Yo te veo de frente porque me acongojo Y si te veo de frente se hallo el tercer ojo Hijo de puta, yo lo sé Se abre el tercer ojo Esto es viaje al SD Cállate pendejo que vienes bien andrajoso Esta persona la dejé pero chismoso Ya se dan cuenta, este es el burlaso Hermano, solamente te dejé por perezoso Ya, 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 lo que dicen a cada rato Las drogas pero esto nunca ha sido mi legado Tú vienes aquí pero vienes malviatado Así que aunque tengas celeste negro Te saco de este cuadro Este güey vino del interior de Yucatán Ey hermano, ¿Acaso viniste a triunfar? ¿O no? Más bien, él venías a perder Hoy voy a hacer que a mi ciudad No quieras volver Escucha las oraciones, es como se barra Y como yo tiro y mato esta guarra No estás en puntaje porque no le das barra Y preocupa del skate, es que no estás en la tabla Ah, yo no estoy dentro de la tabla Eso dice el pana Haciendo canciones violeta parra Es lo que pasa, esta persona no le habla Hablo en parce, literalmente este parla Ey, 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 vienes de violeta parra Yo te raspo la verganda porque ya está bien parada Te doy lo que tú quieres para que veas que canta A ver que te quedas afuera cuando siento mi Ay, es que no sabe rapear el mundo A la próxima, mejor no vayas a pagar Porque este tonto solo desperdicia el dinero Bueno, también se lo fuma, los dos están culeros Violeta parra, ¿y tú tienes el nivel? Esto es cancerbero, me pego en el rap Cancerbero y yo lo sé Maldito sea el hombre que confía en hombre Maldito el que confía en una mujer Que de nuevo, que cosa muy linda Pero no te preocupes, mañana es otro día Dentro de tus rimas, ya no me apestarían Eso me lo dijo un día, el Jeremías Y pobre, ya no lo he pagado En realidad poco de trabajo es lo que estamos grabando Mira, te tiras con mi mente Pero de los chorros hoy te tiro un chorro de los juentes Última Ay, sí, grítamelo fuerte Que en la batalla tú no suenas nada de los juentes Tampoco inteligente, se lo grito entre la gente En la batalla yo siempre es ambivalente Tiempo Para un poco, Nene Para un poco, che Para un poco, Nene La batalla de octavo Tenemos a Switch y a Dialéctica Al lado izquierdo Tenemos a N.A. y a Silence ¿Estamos listos jueces? Jueces, su predicto a la cuenta de 3 3, 2, 1 ¡Pasa Switch y Dialéctica! Quiero escuchar ese aplauso para N.A. ¡Suscríbete al canal!